La Madrugada Tone su resguardo y calor La mañana comienza Y la noche se acaba Abre los ojos y ve el panorama Luzes que reluces, se ve la evolución Comienza la autocrítica por tu bendición No ha tenido suerte, no cree ningún dios Noche de canciones a tu alrededor A nuestro sombrero fuerte bendición No quiere más nada, una buena estación Quiere seguir viviendo En su pequeño rincón Cuando se ha señalado su mediocre ración Un día soleado, su hora llegó Vinieron los azules, está en una pensión Tereke murió una semana duro Llevaba la calle en su corazón Abre su sombrero fuerte bendición Cuando quiere más nada, una buena estación Quiere seguir viviendo En su pequeño rincón Hueso señalado por su mediocre ración Luzes que reluces, se ve la evolución Comienza la autocrítica por tu bendición No ha tenido suerte, no cree ningún dios Noche de cartones a tu alrededor Noche de cartones 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 Gracias por ver el video 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 Palpita despacito Por no molestar Gracias por ver el video 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 Y es muy largo el camino que hay que recorrer No te eches atrás, la libertad es mucho más Aunque es muy duro al que no se la dejen disfrutar Peor y más duro es si te primas de la libertad Y que se acabe este odio que enfrenta la humanidad El racismo y la xenofobia son igual para despreciar Y es la gente retornida que solo intenta avasallar Detrazando las ilusiones a favor de la libertad Que se acabe este odio que enfrenta la humanidad Como es contra todos El racismo y la xenofobia son igual para despreciar Y esos tibarracos que manejan el ticlao Se dieran cuenta que no somos gente a las que hay que respetar Gente competente con unidad para flipar Asociaciones juveniles como acá y mucha paz Yo soy un grito con el puño bien cerrado Apoyando la causa justa para poder eliminar Y que se acabe este odio que enfrenta la humanidad El racismo y la xenofobia son igual para despreciar Y es la gente retornida que solo intenta avasallar Y es la gente retornida que solo intenta avasallar Destrazando las ilusiones a favor de la libertad Que se acabe este odio que enfrenta la humanidad Dos contra todos El racismo y la xenofobia son igual para despreciar En el camino hacia la libertad Te encontrarás muchas barreras Que tendrán que derivar Sin facilar Sin dar un paso atrás Hay que demostrar que somos partidarios de la paz Y de la solidaridad Por aquellos pueblos que viven en necesidad De necesidad De necesidad Esta canción Padridita al pueblo extremeño A sus buenos pinos Y a su buena gente Cojo lugas fiestas Menudo sus paisajes De la Siberia a la sierra De la sierra al valle De valle del gente Hasta Robledillo Pasando por Cáceres Dirección a Trujillo Hace tiempo que se nos cayó la boina Que la le diga que nadie piense Que se la puede meter Hace tiempo que se nos cayó la boina Si no te lo crees ¡Cómeme la boina! Diversidad de culturas Existe en esta tierra Dura Dura de condiciones Dura de prohibiciones Tenemos que echar a todo aquel que nos impida Disfrutar de la tierra Donde nos parieron Que de tan los santos Que aguantan tantos cabrones Que se la va nueva al pueblo Y no pa'l noble Hace tiempo que se nos cayó la boina Que la le diga que nadie piense Que te la puede meter Hace tiempo que se nos cayó la boina Si no te lo crees ¡Cómeme la boina! ¡Cómeme la boina! ¿Quién sois vosotros? Va a decir que tenemos café ¿Quién sois vosotros? Que no nos dais agua para beber ¿Quién sois vosotros? Que solo estáis para disloccionar ¿Quién sois vosotros? Que solo estáis para molestar Extremadura ¡Extremadura! Sino siempre muy perjudicada Por la historia del escudo y de la espada Extremadura Sino siempre muy perjudicada Por la historia del escudo y de la espada ¡Extremadura! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video